Bueno, Podemos estrena en el Parlamento andaluz y además lo hace con un buen número de diputados. La formación de Pablo Iglesias alcanza 15 escaños y casi 600.000 votos, lo que le convierte en la tercera fuerza política. Un buen resultado que, no obstante, ha sabido a poco a sus dirigentes que esperaban irrumpir con más fuerza en el panorama andaluz, con Teresa Rodríguez y la vena a la cabeza. Hoy la cofundadora de Podemos, Carolina Vescanza, ha reconocido que el paso no es lo suficientemente largo y que no les va a permitir liderar un proceso de transformación en Andalucía. Que es un paso hacia el cambio importante, no ha sido un paso lo suficientemente largo. No parece que puedan lograr por sí mismos liderar ese proceso de transformación social que es imprescindible no solo en Andalucía, sino en el conjunto de nuestro país.